Del norte vengo cantando Montada en mi viajerito Del norte vengo cantando Montada en mi viajerito Para olvidarme de un cholo Que me ha dejado sola solita Para olvidarme de un cholo Que me ha dejado sola solita En mi alforjita yo traigo Dos calabazos de chicha En mi alforjita yo traigo Dos calabazos de chicha Echas con mucho chamico Y sus hojitas de coca Para todo el que la pruebe Si no se muere sea loca Echas con mucho chamico Y sus hojitas de coca Para todo el pruebe Si no se muere sea loca Pobre cholita Todo el mundo me dirá No te lamentes Nadie te consolará El viaje me ha dejado pobre Ahora ya no tengo ni un pobre Esta noche bailo tontero Aunque empeñe yo mi sombrero El viaje me ha dejado pobre Ahora ya no tengo ni un pobre Esta noche bailo tontero Aunque empeñe yo mi sombrero He venido el treinta y uno Y me regreso el primero Del norte vengo paisano Montada en mi piagenito Con la chicha que te traigo Verás al sol chiquitito Con el claro y el chamico Y la agradable sazón Seguro amanecen cuatro Donde se acostaron dos La segunda paisano Del norte vengo cantando Montada en mi piagenito Del norte vengo cantando Montada en mi piagenito Para olvidarme de un cholo Que me ha dejado sola solita Para olvidarme de un cholo Que me ha dejado sola solita En mi alforjita yo traigo Dos calabazos de chicha En mi alforjita yo traigo Dos calabazos de chicha Hechas con mucho chamico Y sus hojitas de coca Para todo el que la pruebe Si no se muere sea loca Hechas con mucho chamico Y sus hojitas de coca Para todo el que la pruebe Si no se muere sea loca Pobre cholita Todo el mundo me dirá No te lamentes Nadie te consolará El viaje me ha dejado pobre Ahora ya no tengo ni un pobre Esta noche bailo tontero Aunque empeñe yo mi sombrero El viaje me ha dejado pobre Ahora ya no tengo ni un pobre Esta noche bailo tontero Aunque empeñe yo mi sombrero He venido el 31 Y me regreso el primero ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina